Yo quiero felicitarlos a todos y cada uno de ustedes, a todas las señoras, a todos los señores. Quiero decirles que lo más importante que yo me llevo aquí es un ejemplo, un ejemplo que creo que no lo voy a olvidar en toda mi vida, un ejemplo de entusiasmo, un ejemplo de motivación, un ejemplo de cómo el espíritu, el espíritu es el que nos hace a nosotros, a los seres humanos, ser cada vez mejores. Ese espíritu limpio, ese espíritu sano, ese espíritu que simple y sencillamente ahorita desea lo mejor para toda la gente. Eso es lo que ustedes transmiten, bondad, transmiten pureza, transmiten toda una vida de experiencia. Gracias. Gracias.